La candidata de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura del Estado, Marínez de la Fuente Dacduc, afirmó que rescatará el campo tabasqueño mediante acciones como la capacitación a productores en el manejo de sistemas de riego y fertilización con prácticas agrícolas sostenibles. A días de concluir su campaña de la Fuente Dacduc, aseguró que si gana la elección del 12 de junio, su gobierno emprenderá la modernización de la red carretera y caminos rurales del Estado, que son una prioridad, pues permitirá el fácil acceso para transportar las cosechas producidas en la entidad. Con la modernización de la red carretera estatal, mediante recursos suficientes que garanticen la construcción de nuevos tramos y el mantenimiento, se impulsará de igual forma la movilidad y la economía local, dijo la banderada de MC. La banderada del Movimiento Naranja enfatizó que el campo tabasqueño es fuente de sustento, desarrollo y crecimiento. Por ello, nunca habrá nuevamente abandono al campo, subrayó, al indicar que se retomarán los apoyos al plan Chontalpa ya en las zonas de los ríos y de la sierra. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.